Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. No, 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 no. No, 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 no mira mira como si estas cosas pasaran esto es puta mierda Miren, miren, un bicho de esos, de esos, de la zona, las cosas esas Futuristas, no sé Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Me mataron, me mataron Uy, casi ya he logrado esto Aparte que voy a sacarte este video es cuando me va a bajar el dúo Del resto todo sea para la basura y vamos sacando de así a clips Voy sacando de a clips Porque sea más bacana, no toda la partida completa que sería más aburrida, ¿no cree? Chicos, espero que les haya gustado el video Perdón si el video quedó tan corto y así está O sea, con mal audio y todo eso, chicos Pero es que se lo grabé apenas me desperté No me puse a revisar nada Ni a arreglar nada, ni a preparar nada Entonces lo habíamos preparado con mi primo Ayer en la noche Que habíamos quedado en guardia temprano Y bueno, esto va a ser como una miniserie, chicos Una miniserie ahí subiendo a Heróico Y pues Mientras vamos pasando Pues los episodios, por decir así, ¿no? Vamos ahí trayendo a más gente En la escuadra Por ejemplo, gente del clan No sé Casos que hay viendo gente cada Episodio, por decir así, ¿no? Y esto nomás lo hubiera dado para rellenar el video Porque duró poquitísimo Duró tres minutos nomás Pero ya el otro episodio Vamos a ver si Se ve mejor Uy, pero Vamos a ver si el otro episodio ya se ve mejor Se ve Tiene mejor audio Y pues se puede escuchar la voz de mi primo Porque en el video no se pudo escuchar Porque como yo estaba usando audífonos Y si los uso No escucha la voz de él Pero si no los uso Se escucha más bien Pero bueno Mañana vamos a tratar de solucionar eso, chicos Y pues Ay, puede haber un día Que no sudamos un episodio de eso, chicos Porque toca guitarra y todo eso Y pues yo también estoy en el colegio Y pues nos mandan tareas No puedo estar todo el día, pues Editando y haciendo todo eso Entonces Para que sepan Y bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Like, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Bye Chau